¿Cuál es la literatura de Guadalupe? Quizá podemos empezar contigo, Guadalupe. ¿Ha leído a Mariana Enrique? Bueno, es una literatura que desde el principio a mí me interesa mucho porque creo que tenemos muchos temas afines. Le gustan los cementerios, le gusta un poco esta estética un poco gótica, dark. Se ríe. Y un libro que me encantó fue Las cosas que perdimos en el fuego donde descubrí más como su tendencia hacia lo gordo, digamos, hacia como lo sordido. ¿Cuál hay cosas de lo que vos haces que a mí me parecen bastante perversas también? ¿Sí? Sí. Yo creo que lo que me gustó mucho de Las cosas que perdimos en el fuego es como la crueldad que hay ahí. Sí. Y también esto, quitarle como lo que la gente desvelar, lo que la gente quisiera ocultar. O sea, tus personajes son personajes que tienen muchas contradicciones, que tienen muchas debilidades, que tienen puntos, sí, como decía, un poco grotescos y tú pones el reflector en eso. Pero al mismo tiempo, entre ese tipo de seres, un poco marginales, a veces muy marginales, depende también de los cuentos, hay una conexión, una verdadera comunicación que me interesa mucho. Cuando tus personajes verdaderamente se encuentran y entre una prostituta y una peluquera trasvesti puede haber como muchísima afinidad o complicidad o solidaridad. Eso me gusta. Sí. A mí, ¿cuál de tus libros está traducido al danés? El cuerpo en que nací. Ah, el cuerpo en que nací. Hay algo, bueno, hay algo de cómo trabajas vos con el cuerpo, el amor, las relaciones, que cuando se distorsiona, digamos, pasa a un estado como de irrealidad, un poco más fantástico, donde la realidad está un poco más tenue, que a mí me interesa mucho, me da un poco de miedo, aunque es muchísimo menos, digamos, es muchísimo menos, obviamente, de miedo que lo que hago yo. Sí. Pero hay algo muy inquietante en esa distorsión, es como si se desvanecieran las presunciones, no sé. Y me gusta, especialmente en los cuentos. Yo creo que a ninguna de las dos nos gusta el bullshit, es decir, como pretender cosas, nos gusta mostrar lo que está en el fondo, o en uno de los fondos, porque siempre hay otro fondo detrás del fondo. Sí. Entonces, buscamos ahí directamente, no vamos quitando capas, ¿no? Como que entramos en esa parte de la vida, que a las dos, por lo visto, nos parece más interesante. Sí. Y ella, para mí, Guadalupe, tiene una manera muy poco convencional para hablar de amor. Es casi un lugar común decir eso, pero a mí últimamente el tema del amor me interesa. O sea, estoy leyendo como textos sobre el amor y a veces, incluso cuando son disfuncionales, distorsionados, es bastante convencional. Pero ahí en alguno de tus relatos hay una, no sé, hay una intensidad, algo con el cuerpo que es muy, que está muy presente. A mí eso me impresiona bastante. Te gusta. Y no creo que es porque seamos mujeres tampoco. Creo que hay algo de permisos para hablar de ciertas cosas que tienen que ver más con temperamentos literarios que con una cuestión de género. A mí me molesta muchísimo cuando te dicen, bueno, pero sos mujer, pero estás conectada con tu cuerpo. Y hay hombres que hablan de su cuerpo increíblemente. O sea, pienso en Michel Leris, que tiene una autobiografía llamada La edad del hombre, y empieza haciendo un inventario de su cuerpo, desde su pelo hasta las uñas de los pies, y va uno por uno. Así, los ojos, todas sus enfermedades, sus manías con el cuerpo, las cosas que les gustan o no les gustan. Hay otro hombre que se llama Mircha Cartaresco, que me parece un grandísimo autor. Es otro punto en común. Bueno, pues en solenoide empieza hablando de su ombligo y de una borra que sale constantemente en su ombligo que él intenta quitar y que un día se transforma en una plantita y va creciendo algo de su ombligo. Tal vez es un libro, no sabemos. Sí, sí. Es un escritor definitivamente ombliguista. Sí, me lo iba a traer a este viaje solenoide porque lo estoy leyendo, pero es pesadísimo. Sí, pesa demasiado. Uno no se lo puede llevar de viaje. Entonces voy a volver a él, estoy por la mitad, me parece maravilloso. Pero pienso otros incluso menos, más escritores más famosos. Todo lo que hace con el cuerpo de la vejez Philip Roth. Sí, totalmente. Philip Roth es otro autor conectado con su cuerpo, como nos dicen a nosotros. Sí, sí, sí. Sí, por eso creo que tiene que ver más con una percepción literaria y de lecturas y el cuerpo como algo para explorar literariamente que con una cuestión de género. Pero fíjate, ya que hablamos de Cartarescu, creo que ese autor tiene algo que ver con nosotras también. Porque para mí esta estética, que siento que compartimos, tiene que ver con todo un linaje de escritores. No sé cuál fue tu caso, pero estoy segura que fue parecido. O sea, yo empecé con literatura más bien negra, fantástica, oscura, con Hoffman, con Wismans, con Poe. Y esos autores vienen del romanticismo alemán, vienen como de, pues de, no sé, de Goethe incluso. Sí. Y van yendo por esta línea oscura, después que en Francia derivó un poco en el surrealismo, ya en su versión más clara. Sí. Pero para mí Cartarescu viene de toda esa gente. Sí, es verdad. Yo cuando, mi escritor favorito es Rimbaud, que tiene una, bueno, obviamente tiene una, un examen de esa zona muy importante. Pero cuando era chica, por ejemplo, mi madre, que estaba un poco mal, estaba un poco mal de la cabeza, pero estaba peor cuando yo era chica. Me leía Baudelaire. A mí Baudelaire me encanta, me gusta más incluso que Rimbaud. Sí. Para mí Baudelaire fue como un maître pensé, en serio, me enseñó a ver la realidad de otra forma. Sí, me leía las frases del mal cuando yo estaba, cuando tenía hepatitis. Eso explica todo. Eso explica todo. Ahí es como, yo estaba enferma y ella me leía una carroña, yo no entendía nada, pero había algo de eso. Tenía sentido del humor tu mamá, ¿no? Hay que reconocer ese punto. Sí, es una mujer rara. Rimbaud era como mi novio en realidad, ¿no? Sigue siendo, pero vivió menos además, ¿no? Pero sí, como un Baudelaire era eso. Los simbolistas franceses para mí eran, los decadentistas franceses fueron muy importantes para mí. Totalmente, y eso viene justamente de esa rama que te decía del romanticismo, primero alemán y después se va volviendo. Claro. En Francia tiene otras tendencias. Sí, eso para mí era cuando era adolescente, era súper, súper importante. Me sigue gustando mucho, ¿no? Pero ya un poco... Y entonces cuando estás en este mundo y dices, ¿dónde están estos escritores? ¿Quiénes son los herederos de esa rama? Tienes que buscar mucho y de repente encuentras a Cartaresco, ¿no? Por ejemplo. O a Mariana Enríquez. Pero yo siento mucho más influencia de eso que de la literatura latinoamericana, entre comillas, que además no existe como tal, ¿no? Yo creo que cada país tiene su literatura nacional. Es incomparable la literatura argentina con la literatura, no sé, chilena. Incluso. Bueno, sí. También porque unos escriben más novela y otras poesía, ¿no? Pero yo creo que la literatura latinoamericana sí existe. No sé si es con la que yo más me siento tampoco identificada. Pero sí, sí. Definitivamente autores como Julio Cortázar, que leyeron a todos los que estamos diciendo y que lo tradujeron, de hecho, me parecen fundamentales. A mí, Cortázar, el cuento de Axolotl también me abrió otra dimensión. O sea, creo que este libro, El matrimonio de los peces rojos, no habría existido si yo no hubiera leído Axolotl. Bueno, claro. ¿No? Claro. Bueno, ese libro es muy argentino, entre comillas. ¿Ah, sí? Sí. Y justo entonces se distribuyó casi nada en Argentina. Qué locura. No, bueno, ese es otro problema, ¿no? Sí. El problema de cómo se distribuyen nuestros libros, que después podemos entrar en eso. Es más fácil conseguir un libro tuyo en España a lo mejor que en Argentina. Sí. O en Colombia. Es una pena. Y para mí ese es lo mismo. Tengo ediciones del mismo libro en cada país. Sí, no, bueno. Esto es una locura. Cuando es muchísimo más fácil que lo distribuyan y listo, ¿no? Es el mismo idioma. Es todo un hoyo negro ese, el de la distribución de las editoriales. Bueno, y después en inglés es loco, porque estamos hablando de poesía, pero por Cortázar me acordé, Cortázar era muy fan de Keats. Lo tradujo, lo tradujo muy bien, muy personal, ¿no? Como lo tradujo, pero lo tradujo muy bien. Y tiene un libro muy largo, de casi mil páginas, que se llama Imagen de John Keats, que además es muy atrevido, porque atreverse a escribir un libro tan grande es un poco biografía, un poco análisis literario y un poco opinión personal. O sea, hay momentos que es este, seguro que le pasó esto, ¿cómo así? Sí. Con alguien que no es de tu lengua es un gesto que me parece muy atrevido, muy Cortázar, ¿no? Totalmente. Es que yo ese libro no lo conozco, pero... Después te lo mando, de verdad. Me encantaría, sí, me encantaría. O cuando vaya a Argentina lo compraré, lo buscaré, todavía se encuentra en la... Sí, sí, sí. A mí me encantan las librerías argentinas. Bueno, creo que Buenos Aires es la ciudad en América Latina con más librerías y hay muchas fabulosas. ¿México no tiene tantas? No tantas, sino tan bonitas. Necesitabas hacer un esfuerzo ahí. Pero bueno, yo cuando paseo por ahí, justo por lo que estabas diciendo, es que encuentro libros que en otros idiomas no están traducidos. Por ejemplo, hay un coreano que no sé si has leído que se llama Lee Seung-woo. No, no sé quién es, pero no. Una novela que te recomiendo muchísimo porque creo que te va a gustar, que se llama La vida secreta de las palmeras. Y tiene este punto como de crueldad, un poco sádica, y de unos hermanos, uno de ellos está... No tiene piernas y sale del mercado coreano muchas veces, pero como en oposición a la vida más clase mediera de Seúl, y ese autor está en Argentina y en ningún otro país de habla hispana. ¿Quién lo tradujo esa vez? ¿Oliverio Coelho puede ser? No sé. No estoy segura. Porque hay escritor... No sé por qué en un momento en Argentina se empezaron a traducir muchos escritores coreanos, rarísimos. Pero son esos caprichos del mundo literario argentino que existen desde siempre, desde Borges con Islandia hasta ahora los coreanos. Es un ejemplo que están de moda. Por supuesto, la poesía es literatura, pero a mí me hubiese gustado más ser poeta. Ah, pues eso tenemos en común también. Yo siempre pienso, cuando eres poeta, ¿para qué quieres ser otra cosa? ¿Para qué quieres escribir novelas si puedes escribir poesía? Es como la esencia, como lo más depurado, lo más concentrado, que puede decir el lenguaje. Pero bueno, tanto la poesía como la narrativa yo creo que lo que tienen es que pueden describir mucho mejor la subjetividad humana y en largo tiempo. A mí me gusta muchísimo la pintura. Cuando la veo me siento golpeada por ella muchas veces. Y eso es algo que agradezco y que disfruto muchísimo. Pero para que verdaderamente alguien le hable a mi subjetividad durante un largo tiempo, o que yo me sienta en comunicación con otra subjetividad, creo que tiene que ser a partir del lenguaje escrito, de las palabras, de todo lo que pueden traernos como sonoridades, olores, visiones, pero sobre todo pensamientos, pensamientos elaborados, emociones elaboradas, te pueden traer un recuerdo y elaborar alrededor de este y especular. Todo eso solamente lo puede dar el lenguaje. Yo creo que la palabra tiene un poder impresionante. Justamente los renacentistas y los simbolistas hablaban del poder mágico de la palabra. Yo sí creo en este poder. Creo en el poder de invocación de las palabras. Totalmente. Y creo que la poesía es eso, invoca, con una sola palabra, la carga de todo su poder y hace que sean como encantamientos. Sí, la poesía de toda la literatura es lo más peligroso. Puede pasar cualquier cosa. O sea, realmente me parece magia negra, de verdad, a veces. Sí, totalmente. O sea, puede llegar a ese lugar. Pero con la narrativa también, ¿no? Tiene algo que incluso a mí me sorprende. Intuiciones. Yo le digo la antena, ¿no? O sea, estás escribiendo algo que te parece que es totalmente personal, loco. No tiene nada que ver con nada. Y tres meses después resulta que es la conversación del... No sé si la conversación del mundo, pero como que te conectaste con algo que tiene que ver con... con lo que está pasando a tu alrededor sin saberlo. Sí. A mí eso me pasó con un cuento de las cosas que perdimos en el fuego, que es un cuento donde se prenden fuego las mujeres como forma de protesta y como forma de empoderamiento. No se mueren, ¿no? Quedan todas quemadas y andan por ahí quemadas como forma de protesta frente a la violencia machista. Y ese cuento pasó antes de todo. Lo escribí antes de todo, quiero decir, antes de todo en el sentido de... Antes de que el tema de conversación acerca del feminismo fuese tan popular. Digamos, yo ya leía... Quiero decir, no voy a mi experiencia personal. Entonces es un... Fue un poco raro porque a mí también me parecía como incómodo, me parecía incómodo porque parecía que había escrito eso en la ola, que no me parece mal también, me parece que está bueno. Sí. Pero, no sé, había algo en el ambiente que hacía que a mí me impactara escribir sobre empoderamiento y el cuerpo de las mujeres desde un lugar de mucho impacto, de mucha violencia. Y no fue un gesto político, quiero decir. Si hubiese sido, está bueno también. O sea, me interesa eso cuando sale bien, ¿no? Pero no fue. Entonces a mí esas invocaciones raras me parecen muy... No sé, no sé, o sea, vienen de eso, del poder de su gestión de la palabra, de su gestión en sentido amplio, ¿no? Totalmente. A mí me pasó con el cuerpo en que nací, que yo nunca me había planteado escribir literatura autobiográfica. Y, bueno, cuando empecé, que fue por un encargo de un texto autobiográfico, no pude parar. Y ya era como que estaba dictado el libro. Tenía que terminar de escribirlo porque me lo estaban dictando. Que es mucho más fácil cuando son tus recuerdos y es tu historia, pero me ha pasado, y supongo que a ti también, con otros relatos, ¿no? Con otros textos que casi que los escuchas y solamente los vas transmitiendo. Pero después, yo que siempre me había sentido la más outsider y que ese libro hablaba de lo outsider que me sentía y que nunca había pertenecido a nada, cuando se publica empezaron a aparecer varios libros de escritores latinoamericanos que escribían sobre los años 70 con historias más o menos parecidas a las mías, ¿no? No, obviamente no estaba este asunto de la vista y de todo esto, ni del cuerpo, pero sí de la época, sí del exilio sudamericano, de las dictaduras, de cómo se había vivido, de lo que pasaba en nuestras familias, de un poco los hippies, de cómo, de estas familias progresistas que querían cambiar el mundo y de repente ya estaba, como tú dices, en la ola. O sea, yo formaba parte de toda una tendencia. Fue realmente un shock para mí. Sí. Sí, no lo pude vivir tan fácilmente, pero ya, ahora ya lo tengo más elaborado. Es raro porque después, creo que después del cuerpo, salió, por ejemplo, en Argentina, el trabajo de los ojos de Mercedes Halfon, que también habla de los ojos. Y me acuerdo que ya había leído tu libro, estaba muy impresionada, impresionada al mismo tiempo diciendo, pero yo tengo el mismo, escribo, no voy a escribir sobre lo mismo, le digo, no, no vas a escribir sobre lo mismo porque sos otra persona. Claro, eso siempre, ayuda. No, no hay problema. Y después María Gainza, escribe el nervio óptico, también después. Y Lina Meruane, sangre en el ojo. Y Lina Meruane, sangre en el ojo. Sí. Y creo que al mismo tiempo. Sí, sí. Es como que hubiera temas que están buscando autor, ¿no? No solamente personajes, sino temas. Sí, es impresionante. Pero bueno, pensando esto de por qué la literatura, para mí igual la música sigue siendo más importante en mi vida que la literatura. La literatura es lo que hago, lo que necesito hacer de alguna manera. Y eso del dictado me pasa mucho. La primera vez que se lo escuché yo fue a Fogwill, que es un escritor argentino que yo admiro mucho como escritor y que él era bastante insoportable. Difícil. Yo lo conocí, lo conocí en París y me abordó, no tenía ni idea de quién era Fogwill. O sea, no sabía que tenía toda esta aura así como de fans y seguidores. Y dije, bueno, un loco más que incorporar a mi catálogo de amigos. Y fue lindo, fue muy breve. Tuvimos dos encuentros, uno en París y otro en Buenos Aires. Pero el día que lo vi en Buenos Aires, que fue en eterna cadencia, me regaló una cantidad de libros argentinos. O sea, me dijo, te tienes que llevar esto a México. Y me trajo así de libros. Qué bueno. Muy generoso. Sí, era raro también. Bueno, tenía sus días. Pero yo lo admiro profundamente como escritora. Además, me parece extraordinario. Y fue el primero que le escuché hablar del dictado. Y la primera vez que dije, claro, eso es lo que pasa. Alguien te dicta algo. Y a mí nunca me pasó eso con la música. O sea, cuando yo intentaba torpemente con la guitarra y las letras. Y lo intenté poco tiempo, ¿no? Porque yo tengo fácil abandono, digamos. No es que me empeño en algo. Si no puedo, no puedo, ¿no? Si no me sale fácil, no me gusta mucho. Y no sentía, no escuchaba, no lo escuchaba. Pero tampoco es que lo estuvieras buscando, ¿no? Era simplemente... Ahora reconoces que no lo escuchabas entonces. Claro, no lo escuchaba. Y cuando me sentaba a escribir, desde el primer momento en que me senté a escribir, sí escuchaba que me dictaban. Siempre. Me sigue gustando más la música, en todo sentido. Pero, bueno, no, claramente no estoy... No está mi mente en esa sintonía. Es algo que me va a acompañar y es algo para disfrutar. Pero no es algo donde yo me pueda expresar, digamos. Sí, totalmente. Los surrealistas hablaban mucho, justo que te digo que eran herederos. Hablaban de la inspiración. Hablaban muchísimo y la describían así, cuando te sintonizas con algo, con cierto tipo de fuerza, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que la literatura ahí tiene sus propias fuerzas. En general, nunca tengo consejos para jóvenes, pero porque me parece que el único consejo posible es que lean mucho. Y que lean lo que les gusta, me parece. Porque así creo que es como aprendes a escribir. O sea, no sé, si uno lee mucho novela negra y le gusta, lo más conveniente es que escriba novela negra. Exacto. Porque va, por algún motivo vas hacia ahí. Después ya podés hacer cosas que te sorprenden. Me llamaba esto la atención que decías que nunca habías querido escribir algo autobiográfico. Yo tampoco. Y ahora estás escribiendo autobiografía. No, no, no. Pero ya llegará, supongo. Tal vez. Sí. Y si no, no pasa nada. No, no, claro. Pero hay una, esa resistencia me parece también que está bien. Eso sí es un consejo que yo daría. Pero por este momento, por cómo se está escribiendo en este momento. Me parece que hay como un exceso de importancia de la experiencia propia. Y alguna experiencia propia está buenísima, pero otra experiencia propia no. Pero, digamos, hablando literariamente, ¿no? A veces hay cosas que, bueno, que... Yo creo que tiene razón. No, no sé, que además, esta ola de literatura autobiográfica que se ha ido produciendo y de la cual participé, aunque nunca me lo hubiera planteado. Va a terminar pronto y que va a volver de nuevo la literatura fantástica a estar como tan buscada. Como que en este enamoramiento que hubo de los lectores hacia la experiencia personal, se dejó de lado la ficción y sobre todo la literatura fantástica. Sí. Que de repente resultaba, pues, un poco insulsa o ininteresante. Y mi vaticinio, a ver si tengo razón, es que dentro de uno mucho tiempo la gente va a volver a mirar hacia allá. Lo cual me parece maravilloso porque tengo muchas ganas de que se escriba ese tipo de literatura. Con la literatura que es con la que yo me nutrí, tú también. Sí. Y es una literatura que tiene muchísimas posibilidades y una riqueza infinita. Y una historia también que hay que ir continuando. Sí. Yo, consejos, bueno, siempre estoy de acuerdo con lo que dijiste. Hay que leer solamente los autores que en ese momento nos interesan, los que no podemos dejar de leer. No hay que remar y forzarnos a leer un autor porque no le estamos haciendo honor a ese autor, leyéndolo forzadamente. Y vendrá otra época de nuestra vida en la que entendamos todo lo que quiso decir o no. Y si no lo entendemos es que no era para nosotros. Pero en términos de escritura, muchas veces lo que nos impide escribir es este juez interno que nos está diciendo, escribe bien, pórtate bien, siéntate bien, habla bien. Esa frase no puede ser así, etc. Y que en un principio esa voz no hay que escucharla, hay que encerrarla en una jaula, escribir todo lo que tenemos que decir esté bien o mal dicho, sin preguntarnos y sin juzgar demasiado. Y sobre todo sin pensar, ¿qué diría mi madre? ¿Qué diría mi profesor? ¿Qué diría? Nada, escribirlo entero. Después uno suelta al juez interno de la jaula y lo llama para que ahí sí haga su trabajo. Entonces ya empiece a revisar frase por frase, empiece hasta el final a dejar las cosas un poquito más ordenadas y pulidas. Pero al principio yo recomiendo que uno escriba así como sale. Sí. ¿Tenés alguna, cómo decir, influencia en el mal, no es influencia en la palabra, es un poco como la, sí, esa angustia de influencias con la literatura mexicana? Porque a mí con la Argentina no me pasa mucho y me interesa saber lo que le pasa a los demás. Sí me da miedo que me influya algún autor mexicano. ¿Demasiado? Bueno, no me gustaría que me influyeran autores que no me gustan, ni mexicanos ni de ningún otro lado. Pero eso de sentirse dentro de una literatura nacional, digamos. No, nunca me lo he planteado así, ni como algo que quisiera obtener, ni como algo de lo que trato de escapar. Sí, creo que estoy bastante centrada en lo que a mí me interesa y que algunos autores mexicanos hay, pero también de otro tipo. O sea, creo que las familias y las genealogías de escritores no se pueden en lo más mínimo trazar según la nacionalidad o la geografía. Sí, yo creo lo mismo. Sino las lecturas, las lecturas que uno ha hecho, el tipo de intereses, el tipo de estética. Entonces, no, la respuesta es no, no me asusta, ni tampoco lo percibo. No, yo no. Y creo que también es una cosa de nuestra generación un poco. Hace 15 años en Argentina hablar de literatura y no hablar de Borges era un problema. O un problema en el sentido de que tenías que posicionarte frente a Borges. Yo no sé si pasa eso en México con Rulfo Fuentes o quién. No, bueno, ahí todo el mundo está posicionado contra Paz, menos contra, menos tal vez unas 15 personas a las que realmente le ha interesado quién era como escritor más que como personaje público y político. Y creo que son personas muy distintas. O sea, creo que Paz escribió unos libros maravillosos como El arco y la lira, que justamente si a uno le interesa la poesía es un libro que no debería de perderse. Y poemas también, hermosos en diferentes épocas de su vida. Pero la mayoría de la gente está como nada más pensando en el personaje público que verdaderamente era insoportable. Bueno, Borges también un poco. También hay un posicionamiento político sobre todo, ¿no? Porque Borges era muy conservador, entonces todo el problema con Borges es ese. Entonces se lo lee mal. O sea, no se lee la libertad de Borges, quiero decir. O sea, un escritor sudamericano diciendo voy a escribir sobre mitología griega, sagas islandesas, crímenes en la pata, cualquier cosa. O sea, era realmente muy, a pesar de que él personalmente no lo era, en su literatura era muy desafiante incluso. Y no se lee mucho desde ahí. A mí me impresiona cuando lo leen escritores de culturas que desconocen todo este trasfondo, como el de Paz, digamos. Claro. Que no tiene por qué ser obvio para nadie, digamos, fuera de México. Con Borges es lo mismo. Entonces ves cómo lo utiliza, no sé, Neil Gaiman en cómic a Borges. Es un personaje de Sandman, ¿no? Hay un tipo en Sandman que es un ciego en un laberinto que lee un libro. Bueno, nada, es Borges, claramente. Y es totalmente desprejuiciado. O sea, hace una lectura pop de Borges, cosa que nadie haría en la Argentina porque está pegado a la dictadura, a Pinochet cuando lo fue a bendecir. Bueno, era el viejo, tenía sus cosas, ¿no? Sí, pero creo que también tenía un humor negro bastante. Súper, era graciosísimo. Era muy gracioso. No sé Paz si era gracioso. No, Paz no era gracioso. No, para nada. Si hubiera sido gracioso, tal vez lo habrían querido más en México. Claro. Bueno, sí. Tal vez íntimamente, pero públicamente jamás hizo ningún chiste que yo tenga memoria. Hace poco me hice muy fan de un libro, de una escritora mexicana que se llama Josefina Vincenzo. Ah, sí. El libro así es maravilloso. Es lo que me costó conseguir ese libro. Sí, es difícil. Es una escritora que solo publicó dos libros. Sí. Había publicado uno nada más cuando Rulfo había publicado solamente uno. Entonces, se conocieron en una fiesta y ella le dijo, maestro, ¿cuándo va a escribir otro libro? Y él dijo, cuando tú escribas otro libro. Y los dos se pusieron. Y estos escritores que a mí me resultan como mucho más cercanos, por ejemplo, que los grandes patriarcas estilo Paz, Vargas Llosa, no sé, Carlos Fuentes. Entonces, que todos eran hombres, además, los del boom, más como en la sombra, un poco más con bajo perfil, pero con unos talentos fulgurantes y maravillosos que se manifestaron en unas obras muy cortas. Me resultan muy interesantes. Y en esa época, justamente la que vivieron Josefina Vicentz y Rulfo, ellos eran como unas especies de insectos que andaban en la periferia o en los márgenes de la literatura. Obviamente, sí se reconocía la grandeza de Rulfo. La de Josefina Vicentz fue un poco más tarde, pero hay más de ellos y estaban como a la sombra de estos monolitos. Es importante que uno los rescate en este momento y que tenemos mucho que aprender de ellos. Porque cuando tú hablas de la tradición mexicana, yo pienso, ¿qué parte de la tradición mexicana a mí me interesa? Pues me interesa la de este tipo de escritores. Claro, porque además es muy vasta, ¿no? La misma Elena Garro, Inés Arredondo, personajes que vivieron en la sombra en ese momento. Sí, Elena, claro. ¿Sabías la anécdota de Elena Garro? Que le mandó todos sus gatos a Bioy Casares. ¿De verdad? De verdad. Sí, no sé. Esa era prueba de amor absoluta. No sé dónde se mudaba Elena, las cosas de ella. Y le mandó sus gatos siameses a Bioy, de México, a Buenos Aires, para que se los cuidara. Fue un acontecimiento. Cuando llegaron los gatos, Bioy era famoso ya, bueno, en Ezeiza, los años 70. No era lo más normal del mundo hacer eso, no sé. Y llegaron vivos además los animales, pobrecitos. Y los llevó a su departamento. Y cuando Silvina Ocampo, la mujer de Bioy Casares, se enteró de quién eran los gatos, creo que los mandó matar. Un nivel altísimo de crueldad. Y de celos. Y de celos, bueno, pero... Yo estuve en Princeton hace un par de años y me fui directo a la biblioteca para leer las cartas de Elena y Bioy. Y yo creo que él le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Mándame tus gatos. Era un alarde así como de caballerosidad y de, no sé, coquetería. Y ella se lo tomó al pie de la letra y se los mandó. Y se los mandó. Y llegaron, sí, sí. Estaba en la prensa incluso. Qué maravilla. Increíble. Bueno, eso de esa generación a mí me gusta también. Sí. Cierta excentricidad real, ¿no? Porque hay que mandar los gatos. Exacto. No solo escribir un cuento acerca de te mando mis gatos, sino realmente llevarlo a cabo. Sí. Sí. Elena Garrera, sí. Tenía muchas agallas.